que pasa pues yo soy Kieler y estamos de vuelta con ION hoy en el let's play de hoy os voy a explicar aparte de hacer un let's play una forma de conseguir un set en inguison es una forma fácil según me ha aplicado nuestro polluelo raúl por medio de facebook me ha dicho que hay una quest una serie de quests que en media hora podemos conseguir una equipación muy buena mejor incluso que la de que dan en bemundi temple no lo sé hay cuestión de probarlo y ver si es verdad no lo da el señor outremus en la fortaleza de inguison vamos a darle aquí a la quest y la quest es on board for one vamos a darle y aquí veis que nos da de regular esto mira qué pedazo de de equipación de para lever a partir de 56 recuerda que a partir de 56 voy a cogerla y vamos a ir haciéndola trabajo y si no pues vamos a quitar cuál es lo que pasa en muchas cuáles y es lo que suele pasar en todo en la cosa giron no se vuelven o de giron esto y hoy se hace o que está perfecto vamos a cogerla aceptamos y le damos me han dicho que es muy fácil hacer que no va a quedar de matar de bichito donde muy de un nivel muy fácil y que eso hay que matarlo vamos dale hay que matar el green slugger or wandering sea fort y estos están aquí afuera sigamos ir al lío corriendo a matarlos y y y Gracias por ver el video. 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 Así que vamos al lío. Y a ver que tal se nos da ahora. Seguramente como antes. Ya te vienes que es fácil es pillar este equipo. Y seguramente nos va a venir muy bien. Así que vamos al lío. Apoyalo. Y ya te vienes. Y ya. Y ya. Bueno, después de haber matado Los mods que nos piden Que eran la Pantera, el Segundo Rubí Y los Murph Tenemos que venir a Talok a entregar la quest Así que vamos para abajo a Talok Con cuidado de no caernos, que yo ya he muerto cuatro veces Eh, pues sí Muere la gente Muere yo también Vamos a ir abajo, a la entrada de Talok Hollow A entregar la quest y a que nos den Nuestra siguiente parte de la quest O de la quest, perdón, de... Bueno, sí, de nuestra siguiente parte De la set y de la quest Que hay que hacer a continuación Vamos para adentro Ahí Vamos No digáis los pedazos de cual Que estamos haciendo para pillar esta Pedazo de armadura Vamos a elegir, ping, y vamos a elegir Nuestra siguiente parte Yo, Magi Bricha, como normal, ya veis Bueno, yo la que tengo es un poquitín mejor Por la que nos dan, tiene muy buena Es bastante buena Para el level 56 Vamos, dale Y vamos a coger la siguiente Vamos, dale Dice que matemos Vine Diones y Pico Plumas Y estos están En Talok Forest Así que, afuera No hay que, no hay que ni entrar dentro de la distancia Vamos afuera Y vamos a localizarlo Son los Vines de Ones Y Pico Plumas Ahí está, veis Vamos a darle caña al mono A matar, os ha dicho Vines de Ones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y dice que matemos Kindred Rotron o ECC4. Vamos a darle. Y dice que está ahí. Aquí no sé por qué no lo marca en el mapa. Son estos, ¿veis? Qué fácil. Así que vamos a darle caña al mono. Así que vamos a darle caña al mono. ¡Suscríbete! quest vamos a ver dónde nos mandan vamos a darle aquí nos manda a varus y varus está aquí arriba donde está el hundivo reservatio un post pues vamos para allá ya sabíamos no hay ingresión y cogemos un fly hasta aquí arriba nos vemos allí ahora así que les go bueno estamos llegando a la siguiente parte de la guía o les play para conseguir el set este vamos a buscar al chaval dónde está aquí está varus vamos a hablar con varus y nos vamos a coger en la siguiente parte del set y vamos a coger por la siguiente cual vamos a darle y la colocamos aquí bien que nos dice ahora la cue nos dice que tenemos que erradicar los highland capres o los los mame grumac que son los bichitos que hay aquí al lado vamos otra cue fácil debe a ser 10 muerte que podemos intercalar entre mob y como no aquí está el ladito así que como siempre digo vamos al diote y 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 Música Y vamos a entregar la quest Que no sé si será aquí, vamos a verlo Sí, aquí, al mismo A Varus Vamos a entregarla y nos va a dar la siguiente Parte que vamos a elegir Yo la magi, la magi como normal Que yo uso magi A ver si me deja magi, eso Ok Y nos va a dar la siguiente parte en la que podemos elegir un arma Ahora, ¿cuál elegir? Como estáis viendo, es mucho mejor Que la que me dan Uy, no sé por qué le pasa esto Pero bueno, vamos a coger la quest Y a Feria de Espárragos Y ahora volveremos a la casera Y mira que fácil Nos manda a matar Nos manda a matar 10 Prolimanticores, que si os habéis fijado antes Aunque el vídeo iba un poco rápido Están aquí al ladito Joder, que fácil, ¿no? Vamos, eh Chupado, no creo que sea muy complicado hacer esta quest Vamos, Leo Aquí veis Prolimanticores Vamos a darle caña al mono Y a conseguirnos ya la última parte de este set Vamos, Leo Chupado, no creo que sea muy complicado Bueno, ya me ve a mi vídeo Ya he visto que fácil ha sido matar La mantícora Muy fácil Son nada más que 10 Y ya he visto que Bueno Vamos ahora a entregar La quest a Outremus Así que vámonos A Inguson Podemos coger aquí un Fly O podemos usar un Return O lo que nos dé la realidad gana Así que nos vemos en Inguson Bueno, ya estamos llegando Con esta épica música No sé si la estáis escuchando Bueno, tengo la música al mínimo Por tema de copyright Pero bueno Vamos para arriba Vamos a entregar la quest Y a probarnos el set A ver que tal nos va Hombre, yo tengo un Un set de level 60 Pero vamos, eh Este Va muy bien No importa que nos dé lo que nos haya quedado Ahora que me pillo Que me pillo Este es el Intringuli Yo a 41 Joder, como me jode Es claro, esto La pistola Esto es la poca Que la que tengo es una caca Bueno, yo creo que ya está, ¿no? No nos da más de esta Nada de que nos pueda interesar No Bueno, vamos a probarnos el set A ver que tal va Veo que me falta espacio Pues vamos a tirar esto Ahí, perfecto Bueno, pues vamos a ver Vamos a verlo todo Bueno, es el Magi El que tengo ahora mismo El Tessus Magi Jarkin Es mejor Me da más Magibu Vale, 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 vale Aquí vais Este es el set Se ve bonito Dentro del cave No está mal, la verdad Y la pitolica Pitolica está muy chula Pero claro Me gusta más la Raxa Pistol Siempre se puede cambiar Veamos Es mejor que 97, 51 Yo 41 Pues mira Es mejor que la Raxa Pistol Vamos a cambiar Vale, saca el arma Guapo Aquí vemos el diseño Un diseño normalito Pero hombre Siempre podemos usar cualquier arma Para poder cambiar el diseño Y bueno Ahora vamos a ver Diferencia de ataque Vamos a ver si merece la pena Magibu Con el set puesto Tengo Eh 1.946 Voy a ponerme el otro Pues merece la pena Merece la pena Me da mucho más Magibu Con el set Con el set De Cantalón O O O O O Catalan Según jugáis en Gameforum Juguéis en América Eh Este me da 1.824 De Magibu Y con este Me da 1.946 Me da bastante más No se le puede Mirad más Mirad cuánto esta tiene Mirad Uff Mirad cuánto esta tiene De lujo De lujo Luego La verdad que Lo voy a llevar puesto un tiempo Para ir probándolo En los siguientes Let's Play Y como no Ya sabéis que podéis conseguir Lo de este set Con un ataque tan fácil De hacer Va muy bien Da muy buen resultado Se hacen rápido Habéis visto que yo Por ejemplo Yo he tardado en hacerlo Media hora Media hora Sí Quitando la muerte Que he tenido Porque me he caído He hecho tonto Pero bueno Media horilla Se tarda en hacer Es muy fácil Y si tenéis nivel 56 Va a venir muy bien Para equiparos Hasta que pilléis Un set mucho mejor Así que Poderos sin más Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya servido de ayuda Y ahora después Haré para el Amodian Si soy Amodian Pues mirad el canal Que ya tendréis La guía para Amodian De esta increíble Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!